Sí, nosotros estamos impulsando al mismo tiempo todas las actividades productivas, pero era estratégico el recuperar Pemex, el rescatar a Pemex. ¿Cómo es estratégico recuperar la Comisión Federal de Electricidad? En las prioridades que definimos está el bienestar del pueblo. Como lo primero, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo del pueblo de México, lograr el bienestar material y el bienestar del alma, la felicidad del pueblo. Por eso se están destinando más de 300 mil millones de pesos este año de apoyos directos a los mexicanos, sobre todo a los pobres, como nunca en la historia. Entonces, primero eso. Segundo, prioridad, el rescate del sector energético, y eso es lo que estamos logrando, porque esto implicó destinar recursos. Ahora Octavio les va a hablar de eso, cuánto ha significado la inversión en Pemex en comparación con el año pasado y cuánto estimamos invertir el año próximo. Estamos ahorrando e invirtiendo en Pemex porque, ya lo expresé, necesitamos que a partir del 21, cuando tengamos más producción, los excedentes de Pemex nos van a ayudar a financiar el desarrollo nacional, el petróleo gobierno como palanca del desarrollo. Esa es la estrategia, esa es la segunda gran prioridad. Y la tercera es la seguridad pública, la paz en el país, conseguir la paz. Es la manera en que estamos trabajando. Como mecánica de gobierno se decidió tener primero muy claro el mal que aqueja a México. Hicimos un buen diagnóstico, ya sabemos cuál es la enfermedad principal y la estamos atacando, la corrupción. Y cero corrupción y cero impunidad, eso es como el eje central. Y eso no sólo nos ayuda a moralizar al país, sino nos está permitiendo liberar fondos para el desarrollo, para atender las demandas de la gente, las prioridades de la gente. Dentro de la estrategia también de gobierno se acordó de que no íbamos a tener mil o dos mil programas, sino 100, porque había mil o dos mil programas, se pulverizaba la acción de gobierno, todo era aparato administrativo, aparato burocrático y no le llegaba el beneficio a la gente. Por ejemplo, son programas los que estamos aplicando masivos. El apoyo a los adultos mayores es para ocho millones de adultos mayores. No es el atender a adultos mayores en una región, no, es un programa universal para todos. Las becas para estudiantes 10 millones, el trabajo para los jóvenes como aprendices, 900 mil. La pensión para niñas, niños con discapacidad, 900 mil hasta ahora. El apoyo a campesinos, 2 millones, o sea, sí, en general. Entonces, por eso no es sólo una actividad y era muy importante el recuperar para la nación el petróleo. No olvidemos lo que decía Rockefeller, decía el petróleo es el mejor negocio del mundo y el petróleo mal administrado es el segundo mejor negocio del mundo. Es decir, el petróleo es negocio, ¿por qué?, habría que preguntar, porque no se le paga renta a la naturaleza, extraer un barril de petróleo, cuesta 10 dólares y se vende en 55, en 60 dólares. Ahora, ¿cuánto es la utilidad?, 40 dólares por barril, ¿qué otra actividad económica deja esa utilidad? Por eso es al mismo tiempo la gran tentación. Por eso se fueron sobre el petróleo y querían la privatización por completo, que se dividiera esa utilidad, esa utilidad. Al final de cuentas los contratos que se entregaron les llaman de utilidad compartida, es decir, que esa ganancia no sea para la nación por completo, sino se divida, se comparta con las empresas particulares. Se entregaron estos contratos así y lo que estamos esperando es que se produzca, porque ni siquiera se ha cumplido con invertir y con producir, aun cuando se van a quedar por obtener estos contratos con un porcentaje de las utilidades. Todo esto no lo estamos haciendo para cuestionarlos, no se van a cancelar los contratos, no vamos a ir a pleito. Nada más que si no hay producción en esos contratos que se entregaron, pues no podemos nosotros decir que van a continuar entregándose concesiones. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es con la participación del sector público, con Pemex, Pemex, que es una empresa de la nación. El petróleo no es del gobierno, ni siquiera es del Estado mexicano, el petróleo no es del Estado mexicano, ni siquiera es del Estado mexicano, ni siquiera es del Estado mexicano. Entonces, eso es lo que se ha venido logrando. En el caso de la reforma energética no hemos decidido y hay el compromiso de que no vamos a modificar los términos, porque afortunadamente se cuenta con el 80 por ciento del potencial petrolero, no les alcanzó el tiempo para entregar toda el área petrolera de México. Cuando hablamos de los contratos estamos hablando del 20 por ciento del potencial petrolero y lo que aquí se está demostrando es de que si una empresa pública es manejada con honestidad y con eficiencia rinde y la utilidad es para la nación, es para todos.